Con ustedes, Charlyo Ramos Ya llegó Charlyo Ramos Ya llegó Charlyo Ramos No pases por Samantha Que a mi te viene el desmuelo Vete morreando velas No pases porque me muero Tamarindo Tamarindo para mujeres de grandes Si no te sentimiento, tamarindo Si a mi mujer me pide, 1,2,2,1 Me pide, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Se pide, 4, 3, 2, 4, 3, 5 Tamarindo 1,2 y 3 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 Muchísimas gracias. Nos vemos. Ya llegó Chalillo Ramos